Aquí comenzamos, ahora sí, Mapuchito Noticias. Hasta las 10 de la mañana estaremos compartiendo nuestro trabajo con ustedes. Una jornada especial, por muchos motivos. Hoy se va a realizar el encuentro ATE-Gobierno. Por el gobierno va a estar el ministro Estropielo. Se supone que por ATE estará Rodolfo Aguiar, acompañado de Rodrigo Vicente. Esto había dado cuenta que el que encabeza generalmente las negociaciones ante el gremio y el gobierno provincial es el propio Rodolfo Aguiar. Así que veremos si esta mañana, en la jornada de hoy concretamente, es el propio Aguiar el que conduce este proceso, que vamos a ver cómo concluye. Porque de acuerdo a algunas informaciones extraoficiales, el gobierno no podría cambiar la oferta que les hizo oportunamente. Bueno, esto no satisface a los gremios y veremos qué ocurre a lo largo del día en torno a este tema. Por otro lado, habrá seguramente actividad por el Día de la Mujer. La he escuchado a nuestros compañeros hace un rato y la verdad que tienen razón. Y fundamentalmente me parece que uno lo debe plantear también, y más allá de la cuestión puntual por conmemorar el Día de la Mujer, cómo está la Argentina hoy. Aquí no tan solo está devaluada la economía, sino que están devaluados los valores. Por eso, quizás el mejor ejemplo que uno puede dar en torno a esta conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, es la actitud de muchas mujeres que no adhieren, que no comparten, que no están de acuerdo con sus pares. Digamos que en esto uno podría, sencillamente, pararse como un mero espectador y ver cómo las propias mujeres entre sí tienen pensamientos diametralmente opuestos. ¿Y esto por qué es? Es porque en realidad creo que todos estamos de acuerdo, varones y mujeres, en que a la mujer hay que respetarla, valorarla, darle su lugar, tenerla de compañera, de analizar en conjunto y compartir opiniones, digamos, en un pie de igualdad. Ahora, si nos remitimos al pasado, seguramente hubo excesos, los cuales los repudiamos absolutamente, pero si tomamos la vida como un punto de partida por las reivindicaciones de la mujer y que está muy bien que así sea, me parece que esa reivindicación tiene que pasar por poner las cosas en su justo lugar, que tengan la misma relevancia e importancia y posibilidades que el hombre en todo su contexto. A mí me parece que también cuando uno piensa en los lugares de la mujer debieran ocupar espacios por lo que saben hacer, por lo que pueden dar, por lo que pueden colaborar y no simplemente por decir, porque es mujer hay que darle un cupo, porque es mujer hay que darle este lugar. También podríamos decir, quizás, en este caso con justeza, que muchos hombres ocupan lugares importantes y preponderantes, no por lo que pueden aportar, colaborar o dar, sino porque vienen con el apellido, por la presión de algún sector en particular, a veces por la billetera. Digamos que en esto nos falta mucho absolutamente a todos, pero cuando uno cree o considera y busca la igualdad y pone las cosas en su justo lugar, te das cuenta que hay muchas mujeres que durante toda una vida han dedicado su vida a trabajar, a estar al frente de una familia, a manejar una empresa, a manejar un campo, a manejar su casa. A ver, no es poca cosa para una mujer manejar una casa, conducir el proceso económico de su casa, todo lo que conlleva y que a veces no es valorado, bueno, esas mujeres, cuando vos hablas con ellas muchas, no se sienten representadas por aquellas que aplican fundamentalismo, aquellas que se van a los extremos y que creen que a partir de ahora al tipo lo tienen que pisar, bastardear. Hay cosas que realmente llaman mucho la atención en ese tipo de actitudes, porque no están tratando de ponerse en un pie de igualdad, sino ni tan siquiera reivindicar cuestiones de las mujeres, sino, por sobre todas las cosas, a vengarse de lo que pasó. Entonces, este país va a seguir teniendo la vieja historia de lo que ocurre habitualmente, por ejemplo, a los que les toca gobernar. El que entra, bastardea lo del anterior. El que va a venir, va a bastardear del que está. Bueno, por eso hablo de que algunos te dicen qué devaluado que está este tema. Yo creo que la que está devaluada es la Argentina y los que estamos devaluados somos los argentinos en su conjunto. Porque además acá no hay un pie de igualdad en cosas importantes y trascendentes como estas. No hay pensamientos homogéneos. Hay reivindicaciones extremistas en muchos casos y es por eso que, vuelvo al principio, son las mismas mujeres las que se discuten entre ellas determinados liderazgos y determinadas acciones. Y nosotros los hombres podríamos quedarnos como meros espectadores haciéndola fácil, diciendo, mirá cómo se pelean entre ellas, pero me parece que aquellos que tenemos cierto grado de compromiso tenemos que contarles y fijar postura y decir lo que realmente pensamos. La mujer debe ser valorada, se debe reivindicar, se le debe dar el lugar que merece, pero de ahí al revanchismo por lo que pasó durante toda una vida o hacer cosas que lesionan la buena convivencia, hay una brecha importante. Muchas veces nos preguntamos, por eso hablo del contexto general y por eso generalicé la acción de la devaluación. Cuando éramos chicos, si tu vieja o tu viejo te llevaba a laburar a la chacra, al campo, a la obra, a la herrería, al comercio, ¿qué te decían? Bueno, está aprendiendo, te están enseñando valores y ahora te dicen, los niños no tienen que trabajar. Y está muy bien que los niños no tengan que trabajar y puedan estudiar en un país donde no siempre encuentran el camino de la posibilidad de ir a estudiar. Ahora, ¿no te parece que está tan mal, quizás, ya que lo plantean desde ese lado, que el pibe tenga que ir a trabajar a una chacra? Como además ocurre, como sigue ocurriendo, como sigue pasando, anda acá nomás, hay débito, vas a encontrar cuántos pibitos, quizás no los contemple, porque quizás son de la comunidad boliviana, para algunos son como de otro planeta. Bueno, anda en la chacra y vas a ver cuántos pibitos hay trabajando. Ahora, eso está mal, porque trabajen codo a codo con sus padres, pero no está mal que los padres, las madres, los adultos, lleven a sus hijos a un casting fotográfico para que se convierta el modelo a los 4, 5, 6, 7 u 8 años en adelante, para que vayan a hacer casting de 20, 30 horas esperando para ver si les toman una prueba en un canal de televisión, para ingresar después a lo que vemos en la televisión argentina, donde prácticamente, y en muchos casos, te das cuenta del camino que las lleva a estar dentro de ese espectro tan acotado para un sector muy particular, como son los medios de comunicación nacional, no siempre es para que le generen un empleo digno. Muchas veces te das cuenta y terminan en el peor de los lugares. Bueno, para eso no encontrás nunca a estos sectores cuestionando el trabajo infantil. Una de las que levantó las banderas del trabajo infantil fue la inefable Magdalena Garda, la del lago escondido, la que antes puteaba al kirchnerismo y ahora anda abrazada con Cristina. Bueno, nadie se queja de que los pibes vayan a hacer un casting para la televisión. Y yo te diría, yo te pregunto, ¿qué es más deleznable darle tu hijo a un grupo de forajidos que no conoces, metiéndolo en un ámbito donde sabes que realmente en la mayoría de los casos los pibes que entran a ese vínculo no terminan bien o ver trabajar a ese pibe con su padre en la chacra? ¿Qué es más repudiable? O, en todo caso, las dos cosas están mal. Pero para las cuestiones de la farándula, para el tratar de salvarse, o como aquel, lo hablábamos días pasados acá en la radio, lleva al pibe a jugar al fútbol, al básquet, y cuando el pibito no se convierte en un Messi, en un Maradona, porque el padre se quiere salvar con la guita que puede hacer el pibe, lo ves al tipo del borde de la cancha insultándolo al pibe, insultándolo a los otros pibes, insultándolo al árbitro. Bueno, esta es la Argentina de la devaluación que te estoy hablando, la de la pérdida de valores, la de la Argentina que nos lleva a un camino de igualdad y de crecimiento, de maduración educativa, de respeto hacia el otro. Por eso estamos como estamos, porque en realidad, para algunas cosas la misma situación está bien y para otras está mal. Entonces, cuando hoy vemos que son muchas las mujeres que se plantean esta discusión y que te dicen cosas horrendas sobre aquellas que plantean el fundamentalismo, tampoco está bien, tampoco está bien. Vamos a ahogar, a apelar, a plantear, que ojalá que podamos estar todos en un pie de igualdad, con respeto, con seriedad, con responsabilidad, poniendo en valor el uno al otro independientemente de su condición, si es varón, si es mujer, o cualquier condición de las que tenga. Me parece que ese es el camino. El otro, el de la prueba permanente, vos fijate y mirá la tele. Hoy por hoy, vos encontrás en la tele que si el tipo llega a hacer un comentario sobre una determinada acción de una mujer en la tele, lo matan. Directamente lo catalogan de lo peor y le salen, pero con una artillería pesada, por el comentario del tipo. Y está muy bien, si el tipo se extralimita, si no lleva a la práctica una actitud de respeto hacia la mujer, está muy bien que eso ocurra. Pero da vuelta la página y mirá cuántas mujeres hoy en la tele ven un tipo... A ver, hay un programa en la tarde, que no me acuerdo cómo se llama, que hay una mujer, creo que apellido Fernández, me parece, que está en carrera 13. Bueno, a ver, la cosificación del tipo. Lo traen al tipo diciendo, a ver, los abdominales que tienen, los ravioles, los tallarines, eso que tienen. Pero bueno, entonces lo exponen al tipo. Ahora, eso está bien. Y me parece que eso también está mal. Entonces, si hablamos de reivindicar, de poner las cosas en su justa medida, no sigamos provocando, avasallando, pongámonos todos en el mismo camino, pensando en que somos todos iguales y que todos tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Esa es la realidad. Que este país, lamentablemente, no las ejecuta. Porque acá, las obligaciones las tenemos todos, pero los derechos los tienen algunos. Y los beneficios que ocurren habitualmente y cotidianamente en este país son para unos pocos. Pero, por sobre todas las cosas, el conjunto es el que especula, el que avasalla, el que avanza más allá de lo que tiene que avanzar, en desmedro del que tienen enfrente. Por eso, en este día tan especial para las mujeres, nosotros, desde aquí, desde Mapuchito Noticias, reivindicamos a esa mujer que se pone en un pie de igualdad con el hombre, que le discute paso a paso cada acción que se tenga que llevar adelante, pero no con aquella que plantea revanchismo, venganza, y que quiere recuperar lo que perdieron durante tantos años, y que quizás otras mujeres no pudieron lamentablemente conseguir y poner en un pie de igualdad la situación. Pero los extremos, bajo ningún punto de vista, le sirven absolutamente a nadie. Por eso hoy, vos ves que la discusión es más que nada entre mujeres, con lo cual las mujeres deberían replantearse las acciones que están llevando adelante, pensando en que quizás, de la otra forma, todos y cada uno de nosotros podemos ser un poco mejor y de cualquier manera, intentar buscar e ir para adelante para consolidar lo que todos aspiramos, que haya una Argentina, que alguna vez por todas piense en el presente, nos dé una oportunidad a todos y que todos pensemos en el otro. Que las individualidades y las parcialidades hasta ahora nunca nos llevaron a buen puerto. Lamentablemente, esa es la realidad que nos toca vivir. Esto es Mapuchito Noticias, vamos hasta las 10 de la mañana, tiempo que llegará aquí Ricardo Karlovich. Ahora vamos a volver a saludar a nuestro compañerito, Fabio Mandecutre, que está del otro lado del vidrio, en la pecera, como le dice. Gracias.